Buenas tardes, tengan todos ustedes, queridos alumnos que ingresan en este día de esta institución a nuestra generación 2018-2024. Para todos nuestros alumnos y quiero pedirles un fuerte aplauso para nuestros queridos compañeros maestros que en este ciclo escolar desempeñaron su amor y entrega, su labor docente y a cada uno de nuestros alumnos que el día de hoy regresan. Así que muchísimas felicidades, bienvenido sean y muchas gracias. Todo es esfuerzo, todo es desocupación, empeño, voluntad y fe, esperanza para poder avanzar lo que nosotros nos proponemos. Somos gente en el trabajo, gente humilde y nos hemos levantado.